Las pinturas del gran dragón rojo son una serie de acuarelas realizadas por el poeta y pintor inglés William Blake entre 1805 y 1810. Durante este periodo le fue encomendado crear cientos de pinturas con la intención de ilustrar los libros de la Biblia. Estas pinturas representan el gran dragón rojo en varios acontecimientos de Apocalipsis y se dejó ver otra señal en el cielo. Ahí estaba el gran dragón rojizo que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cabezas siete diademas y su cola barrió la tercera parte de las estrellas del cielo y las lanzó a la tierra. Esto es de la Sagrada Biblia. Luego apareció en el cielo otra señal. Un gran dragón rojo que tenía siete cabezas, diez cuernos y una corona en cada cabeza. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas y las lanzó a la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba de la luz para devorar a su hijo tan pronto en la tierra. Apocalipsis 12, 3, 4 Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas y las lanzó a la tierra. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.